La armada de cooperación partida, mala la largada para los ejemplares, George Hill, Stess, Dorette, por la parte central, X con Speedy a pelear por el primer lugar, por dentro, secuela Randy para terciar en la lucha, en el cuarto lugar corre Rojo, en el quinto anda Rey de Luz, luego aparece Sellador con el caballo Tyson, penúltimo Stess, Dorette, último George Hill, Speedy domina en 22-3, los primeros 400, el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación del 89, el caballo Randy desplaza por la parte interior y por fuera cae Rojo, hay tres ejemplares luchando por el primer lugar, Randy por dentro, Speedy por el centro, Rojo por fuera, bien colocado, X en el cuarto, en el quinto Rey de Luz con Tyson, luego corre Sellador, seguidamente Stess, Dorette y último el caballo George Hill, Randy pelea con Rojo, Rojo por fuera, Randy por dentro y esto puede beneficiar a un caballo que venga de atrás como Sellador, porque X está tercero, Speedy, cuarto Sellador, quinto, Randy está dominando, insiste Rojo, cuando giren ya la última curva, en 45-1, los 800, Randy se vino a la delantera, ataca por el centro el caballo, Sellador para el cuarto, Rojo quedó segundo, X para el tercero, está Randy dominando, Sellador corre mucho por el centro en los finales, Sellador desplazando el caballo, Sellador insiste, X por dentro para el segundo, domina Sellador, el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación, ganó Sellador. Segundo X, segundo X, tercero Randy, cuarto Spirit, quinto Tyson, sexto Yorzil, séísimo Rey de Luz, octavo Estelador, este último el caballo Rojo, se puso a pelear con Randy y ahí se le acabó el combustible, bueno el caballo Sellador, el lunes en la casa de Germán Terricón, nos dijo su dueño, le dedico la carrera, especialmente Villafana, que me lo quería mandar para la reproducción, pero a usted le dedico la carrera de Sellador, usted que siempre ha sido un fanático de Sellador, mi buen amigo Ramón Estudir, el propietario del caballo. Bueno y Alicán pronosticó lo que a la postre sucedió cuando estaban en el postre de los 600 metros Arturo y venían Randy y Rojo peleando la punta, Rojo no pudo, y en la curva se desinfló, y el caballo Randy tampoco pudo aguantar esa pelea, lo que favoreció a este ejemplar Sellador.